Hola, invocadores. Los saludamos desde casa. Estamos cuidándonos como ustedes, pero no queríamos pasar la oportunidad de contarles del nuevo evento de League of Legends, especialmente porque trae de regreso una de las temáticas más queridas por nuestra comunidad, Pulso de Fuego. Este evento tiene todo lo necesario para que la paz es increíble, desde aspectos con diseño super OP hasta la historia que enfrenta a Israel con la Policía Temporal de Pacificación. ¿Vas a defender los delicados mecanismos que sostienen el tiempo y el espacio o vas a introducir un poco de caos y entropía? Además, regresa uno de los modos de juego más queridos de todos los tiempos. ¿Quieren saber cuál? Quédense conmigo y conozcan todos los detalles de Pulso de Fuego 2020. Yo soy Rayo Tormenta y esto es Actualizando. El nuevo capítulo de Pulso de Fuego comienza cuando Israel daña el núcleo que le permite viajar en el tiempo. En sus intentos por robar uno nuevo, pondrá la realidad de cabeza y tendrá que enfrentar a los cronoagentes Lucian, Pantheon, Fiora y el genio tecnológico renegado Echo. El conflicto se destata entre quienes tratarán de atraparlo y salvar la línea temporal y el propio Israel, que solo quiere reparar su armadura sin importar las consecuencias. Para que no pierdas detalle de la emocionante trama de Pulso de Fuego, semana a semana publicaremos una historia distinta en la página de Universo. Asegúrate de leer la 5 para que conozcas el destino de tus campeones favoritos. En cuanto comiences con el evento, accederás a las misiones generales gratuitas, que al completarlas todas, te otorgarán un orbe y hasta 300 piezas. Esta aventura ya está disponible y durará hasta el 15 de junio. Pulso de Fuego llega con dos pases del evento diseñados para equiparte al máximo en esta batalla por el tiempo. Para empezar, el pase regular de Pulso de Fuego te otorga de manera instantánea 200 piezas y 4 orbes del evento. Y si pretendes llevar esta cacería en el tiempo hasta sus últimas consecuencias, el paquete pase Pulso de Fuego te da acceso a todo lo del pase regular y además pondrá bajo tu cargo al crono agente más implacable, Lucian Pulso de Fuego. El purificador perseguirá los fugitivos del tiempo con un ícono y borde especiales. Cualquiera de las dos versiones del pase te desbloqueará misiones adicionales que te permitirán obtener hasta 25 puntos de prestigio. Un cofre maestro artesano, un orbe del evento, gestos increíbles y dos gemas que, como bien sabes, son la clave para que tengas acceso a la poderosa tecnología Hextex. Todo esto y más estará a tu alcance en un futuro inmediato cuando completes todas las misiones del pase. Recuerda que no necesitas desbloquear el pase desde el principio para acumular piezas del evento. Cuentas con un banco virtual que congelará tus victorias y derrotas en el tiempo e irá sumando las piezas que ganes después de cada partida que juegues. Tus piezas se materializarán en el instante que decidas hacerte del pase. Y muy importante, antes de lanzarte a tus aventuras interdimensionales, recuerda que no se puede escribir la misma historia dos veces. Desbloquear el paquete del pase no te otorgará piezas ni orbes adicionales si ya habías desbloqueado el pase regular. Acompaña a Israel en su búsqueda desesperada por reparar su núcleo con los paquetes de botín de pulso de fuego. Los paquetes disponibles son No importa si hablamos del presente, el pasado o el futuro o realidades alternativas. Los puntos de prestigio son un bien codiciado en cualquier línea temporal. Si eres uno de esos coleccionistas de lo exclusivo, estos son los paquetes para ti. Un cofre de artesanía Hextec más una llave más un punto de prestigio 2020 por 225 RP. Cinco cofres de artesanía Hextec y sus llaves más seis puntos de prestigio 2020 por 1.125 RP. Diez cofres de artesanía Hextec y sus llaves más un cofre de regalo más 13 puntos de prestigio 2020 por 2.250 RP. Recuerda que los puntos de prestigio tienen vigencia hasta finales de enero de 2021 y podrás usarlos durante todo este año. En la tienda del evento no podrás encontrar el núcleo averiado de Israel, pero sí artículos increíbles que harán tu experiencia en pulso de fuego mucho más emocionante. La venganza y la furia de este pistolero son temidas en varias realidades y con este imponente aspecto serán leyenda. Lucy en Pulso de Fuego edición prestigiosa te espera por 2.000 piezas del evento. La cacería comienza desde su animación de regreso a base, en donde el cronoagente abre un brillante portal que lo lleva directo a la batalla. El veloz desplazamiento de Lucian es un destello de fulgor dorado y su ulti nos muestra una lluvia de balas blancas y azules que acabarán con enemigos de cualquier línea temporal. Como ya es tradición desde hace varios eventos, también podrás encontrar el paquete de 100 puntos de prestigio por 2.200 piezas y con ellos ponerle unos toques dorados y azules a tu repertorio de aspectos. Pulso de Fuego no llega solo. Algún cronoagente descuidado dejó abierto un portal por el que entrarán los nuevos aspectos astronautas. Échale un buen vistazo a la tienda, porque encontrarás íconos, marcos, gestos y cromas, tanto de Pulso de Fuego como de astronautas. Experimenta con todos los modos de juego o clávate en el que seas un crack. El objetivo es juntar todas las piezas necesarias para que puedas describir tu propia historia en este evento. La espátula dorada brilla de nuevo. Si esta no es la mejor línea temporal, seguro es de las mejores, porque regresa Picur. Este modo de juego estuvo guardado durante mucho tiempo y recién pudimos disfrutarlo durante el L-10. El plan era guardarlo otra década, pero como nos quedamos sin MSI y queríamos consentirlos un rato, aquí lo tenemos de regreso. Para más detalles e información, consulta las ligas en la descripción del video. Disfruta de Pulso de Fuego y no dejes de seguir el destino de Ezreal y los nuevos integrantes de esta línea narrativa en las historias que publicaremos en Universo. Yo soy Rayo Tormenta y esto fue Actualizando.